Alabemos juntos en nombre de Dios. Soy la hermana Jesús Asunción de las Siervas de Cristo Resucitado. Hoy vamos a ver el poder de la oración, cómo la fe mueve montañas y cómo en las montañas de tu vida también las puede mover el Señor. En el Evangelio de hoy lo tomamos de Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando volvieron a donde estaba la gente, un hombre se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo que es epiléptico y sufre horriblemente. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han podido sanarlo. Respondió Jesús, Jesús reprendió al demonio y este abandonó al muchacho que desde aquel momento quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron a parte, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les contestó, porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirían aquel monte que se trasladara allá y se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una semilla de mostaza es algo diminuto, algo chiquiste, pero el Señor nos dice, si tuviéramos la fe así, aunque sea mínima, seríamos capaz de cualquier cosa. Todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo confede. Todo lo que podamos en el nombre del Señor, tenemos que tener la certeza de que Él lo va a hacer. Aquí vemos en este pasaje un niño que sufre, su padre está desesperado porque está viéndole sufrir de esa manera tan horrible. Y el Señor lo sana. El Señor quiere nuestro bien y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor tiene misericordia y se compadece de sus hijos. Si tú estás en una situación difícil, si tú ves en tu horizonte una montaña grande que dices, ¿y cómo se va a mover esto? Confía en el Señor y con fe, con mucha oración, pídeselo al Señor en su nombre y esa montaña se va a mover. Esa montaña se va a desaparecer porque el poder de Dios es grande y para Él nada hay imposible. Que el Señor te bendiga grandemente. Comparte este evangelio con tus amigos, con tus compañeros, con todas las personas queridas por ti. Y dale a compartir. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga.